Y en otras noticias, Transmilenio abrirá un proceso que busca renovar los buses articulados que movilizan diariamente a miles de usuarios en la capital del país. La compañía empezó a recibir propuestas de diferentes proveedores de buses. Una de las más llamativas es el llamado Superarticulado. Este es el Superarticulado, una de las alternativas que evalúa la compañía Transmilenio de cara a la planeada modernización de su flota de buses y que se hará mediante una licitación que arranca a finales de este año y concluirá en el 2018. Luego tenemos nuestro Superarticulado, con 23 metros y 230 pasajeros. Y después un biarticulado con 250 pasajeros, pero con 27 metros, con dos articulaciones y tres vagones. Es decir, el Superarticulado tiene la capacidad muy cercana a un biarticulado, pero los costos operativos de un articulado. Uno de los aspectos que será tenido en cuenta dentro de las propuestas de los proveedores será que los automotores sean amigables con el medio ambiente. Es un vehículo que utiliza el diésel que tenemos aquí disponible en Colombia con la cantidad de azufre que tenemos para los vehículos 05, pero entrega 33% menos de contaminación. Esta tecnología ya funciona en ciudades como Sao Paulo y Río de Janeiro, en Brasil. Y, por último, se puede hacer un nuevo control. Y, por último, se puede hacer un nuevo control. Y, por último, se puede hacer un nuevo control. Gracias.